El recibimiento de la gente ha sido importantísimo para sentir ese calor que el jugador necesita, sentirse fortalecido y creo que nosotros vamos a tratar de hacer un buen trabajo y tratar de ganar el más tiempo posible. ¿Sigue siendo clave ganar el primer partido? Yo creo que un torneo tan corto es importantísimo ganar el primer partido, por lo menos no perderlo, porque sería de lo contrario estar fuera, pero lo importante es que nosotros estamos trabajando bien y vamos a llegar en óptimas condiciones. ¿El clima de Bisol? El clima, frío como Quito, pero es el clima que siempre hemos trabajado nosotros. ¿Importante sacarse el viaje en estas horas de Edison? Sí, yo creo que hemos descansado bien, la concentración está en óptimas condiciones, hemos descansado bastante bien y ahora vamos a vernos un poco en el ambiente. ¿Qué les dice a los más jóvenes de Edison? ¿Tanta experiencia en la selección? Porque a veces este clima, la gente, la euforia, a veces te saca un poquito, pero nosotros tenemos que estar concentrados en lo nuestro y en nuestra propia fiesta, que es lo importante para nosotros. ¿Y esta clase espectacular, ah? Parece. En lo personal, ¿puede ser el último mundial? ¿Cuál es su meta? No puede, es el último mundial. Es el último mundial. Sí, es el último mundial. Y el objetivo es vivirlo al máximo, cada entrenamiento aprovechar y disfrutar de los compañeros.